Hola, hola mi gente bella, ¿cómo están? Mi nombre es Naila Lozada y bienvenidos una vez más al canal de las rutinas que sí funcionan. Hoy te vengo a enseñar dos súper ejercicios para agrandar y levantar los glúteos. ¿Sabes qué hace diferente a esta rutina de las demás? Pues que trabaja los tres músculos del glúteo en conjunto. Nosotros tenemos en los glúteos el glúteo mayor, el glúteo medio y el glúteo menor, que hay que trabajarlos a los tres simultáneamente, ya que cada uno de ellos responde por una diferente forma al glúteo. Por ejemplo, el glúteo mayor nos da volumen, ya que es el más grande, el glúteo medio responde por hacer más redondas tus caderas y el glúteo menor es el que te hace el glúteo más respingado de perfil. Entonces, si trabajamos estos tres músculos, vamos a tener unos glúteos perfectos. Y si quieres rutinas que sí funcionan con resultados garantizados, visita mi página nailablogs.com donde encontrarás mi curso Entrena con Naila con rutinas completas y guiadas. Inscríbete hoy mismo. El link de mi página ya está disponible abajo en la cajita de información. Ejercicio 1. Trabajaremos glúteo medio y menor. Necesitarás solo una pared. Colócate de rodillas y pégate a la pared boca abajo. Coloca tus codos como si fueras a hacer una plancha y baja tu pelvis por completo hasta llegar al piso. Y vuelve a subir. Este sencillo pero muy eficaz movimiento estimula muy bien los músculos del glúteo medio y menor, haciendo que tengas unos glúteos más redondos y levantados. Y ya que trabajaremos sin peso, realiza cuatro series de 20 a 30 repeticiones o hasta que sientas mucha congestión en tus glúteos, es decir, un ardor profundo. Ejercicio 2. Trabajaremos el glúteo mayor. Recordemos que este músculo es el más grande y por ende es el responsable del tamaño del glúteo. Coloca tus pies un tanto más que el ancho de los hombros, con las puntas mirando hacia afuera. Ahora viene lo interesante. Hoy les traigo dos variantes de hacer este ejercicio. La primera sujetándote de algo, que en este caso yo tengo el TRX, pero lo puedes hacer en tu casa con la ayuda de una sábana que simplemente le haces un nudo y la pasas por encima de la puerta. La cierras muy bien y ya tienes tu TRX casero. ¿Y por qué así? Porque en esta postura el ángulo es perfecto para trabajar los glúteos aisladamente, sin involucrar mucho los músculos de las piernas. Y bien, siguiendo con esta variante, separas tus pies como te indiqué. Estiras tus brazos, empuja la cola hacia atrás sin pena y baja, pero no demasiado, solo hasta ahí. Y al subir tampoco estires por completo tus piernas, ya que la contracción en los glúteos debe ser constante. Bajas y subes. Sentirás el trabajo de inmediato. Y en esta variante harás 4 series de 20 a 30 repeticiones. Y la segunda variante es trabajar con peso. De igual manera separa tus pies con las puntas mirando hacia afuera y la idea es dejar caer el peso verticalmente mientras echas la cola hacia atrás. Recuerda que si no lo haces estarás trabajando piernas. Y dependiendo qué peso elijas para trabajar, realiza 4 series de unas 15 a 20 repeticiones. Como puedes darte cuenta lo importante que es saber qué músculo trabaja tal o cual ejercicio, porque lo que tú quieres es ver resultados. Y si estás trabajando un ejercicio que no sabes qué músculo se está trabajando o está trabajando totalmente un músculo diferente al que tú quieres, nunca vas a ver resultados. Y eso sí es bien desmotivador. En este canal, solo rutinas que sí funcionan. Espero que pongas en práctica estos dos ejercicios que te acabo de enseñar. Al cabo de una semana, regresa a este video y ponme en comentarios cómo te fue. No olvides visitar mi página nailablogs.com y nos vemos en mi próximo video. Chao, chao.